Ecuador ha recibido amplia atención internacional tras la difusión de imágenes de cadáveres en las calles de la ciudad de Guayaquil. En este pequeño país, el número de casos confirmados aumenta vertiginosamente y tiene hoy una de las tasas más altas de muertes per cápita por el virus de todos los países latinoamericanos. Las crudas escenas en Guayaquil han hecho que las históricas desigualdades económicas y sociales, ahora grabadas por la pandemia, sean demasiado evidentes. A mediados de marzo, 15 días después del primer caso confirmado, el gobierno ecuatoriano impuso drásticas medidas para frenar la propagación del COVID-19. Estas medidas se han endurecido desde entonces, pasando del cierre de fronteras y comercios no esenciales a un toque de queda diario en todo el territorio de las 2 de la tarde a las 5 de la mañana. El número de víctimas continúa aumentando y el sistema de atención médica ya está sobrecargado. Al comienzo de la crisis, enfermeras y enfermeros protestaron porque carecían del equipo apropiado. No hay mascarilla N95 por el personal que va a entrar a trabajar el día de hoy. Así que, chicas, no nos están dando el material para nosotros poder laborar. Tanto el gobierno central como los gobiernos locales han sido incapaces de contener la crisis. Debido a recortes en el presupuesto de salud pública, Ecuador estaba poco preparado para la pandemia. Solo en 2019 el presupuesto de salud se redujo en 36%. Además, la compra de material médico se detuvo temporalmente el 28 de marzo, debido a denuncias de corrupción que actualmente están bajo investigación. La población más empobrecida ha sido la más afectada por el toque de queda y las medidas obligatorias de distanciamiento físico impuestas en todo el país. Aproximadamente la mitad de la población ecuatoriana trabaja de manera informal, claramente no puede trabajar desde casa y no tienen los ingresos asegurados. Como resultado, miles desafían las medidas para proporcionar de alguna manera un ingreso diario a sus familias. En Ecuador se necesita urgentemente una sólida red de apoyo social operada por el gobierno que ayude a enfrentar la pandemia. Sin embargo, hasta ahora no hay indicios de que algo así se establezca a corto plazo. El gobierno aprobó una transferencia de efectivo para las familias más pobres de apenas 15% del salario mínimo. Los gobiernos locales, las organizaciones sociales y la sociedad civil están implementando iniciativas para distribuir canastas de alimentos. Sin embargo, estos esfuerzos son insuficientes, en tanto las condiciones de vida de la mayoría de los ecuatorianos continúan deteriorándose. La provincia costera de Guayas es la más afectada hasta el momento, con 70% de todos los casos de COVID-19. Las condiciones de la ciudad de Guayaquil siguen siendo caóticas. Esta ciudad en el Ecuador registra la mayor cantidad de fallecidos como resultado de la pandemia, incluso superior a algunos países. Y en relación al número de habitantes es, al menos en América Latina, la ciudad y el país que más víctimas mortales tiene. Una de las cosas traumáticas que hemos vivido acá en Guayaquil, básicamente, es el abandono de cadáveres dentro de casa y también en el espacio público. Dentro del centro de la ciudad, incluso. No solamente en áreas marginales, que ese ha sido, básicamente, el fenómeno mayor. Y eso se debe a que el Estado, el Departamento de Medicina Legal en particular, no llegó con su ambulancia y pasaron esos cuerpos en este clima, 38 grados, durante días, 5 días. Una de las cuestiones un poco más críticas con relación a la pandemia en Guayaquil, básicamente, ha sido la situación de los hospitales públicos, que, si bien es cierto, tiene una larga data, pero ahora se ha agudizado y que, incluso, llega a registrarse casos de extravío de cadáveres, que no son pocos. Y, en realidad, eso hace que, junto al anuncio de las fosas comunes, golpee el ánimo de la población, a tal punto que el hecho del respeto a la necroética en relación a los derechos humanos es evidente. Mientras que los niveles de gobierno central y locales se culpan unos a otros por la situación en Guayas, el gobierno ha descuidado también a las comunidades indígenas. Hay una falta de protocolos epidemiológicos culturalmente sensibles y tampoco hay campañas de prevención en lenguas indígenas. Conscientes del peligro, algunas comunidades indígenas en áreas rurales han tomado su destino en sus propias manos, incluso colocando barricadas con troncos de árboles a la entrada de sus pueblos, en un intento de protegerse. La gran cantidad de personas infectadas por COVID-19 en Ecuador puede estar relacionada con sus tendencias migratorias. El 11% de la población ecuatoriana vive y trabaja en el extranjero, muchos en Estados Unidos y en España. De hecho, el primer caso confirmado del país fue el de una migrante ecuatoriana sentada en España que estaba visitando su país de origen. Para los migrantes que viven en Ecuador, por otro lado, la crisis de COVID-19 está exacerbando las precarias condiciones sociales en las que ya se encontraban. Esto es especialmente cierto para la población venezolana del país. En lo personal me ha afectado muchísimo a nivel económico porque yo vivo de lo que haga en el día también. Yo vivo del día a día. Yo soy independiente como profesional. Entonces, pues todo se detuvo y no genero ningún ingreso. Yo soy voluntaria en una organización que ayuda a mujeres migrantes y venezolanas en especial. Y en esta organización hemos trabajado de tal manera para recibir donaciones. Y la sociedad civil ha respondido muy activamente dándonos donaciones para ayudar a estas personas. Estas son personas que están en una situación bastante crítica porque la mayoría tienen niños, tienen bebés y ellas viven de vender en los semáforos. Ecuador enfrenta un problema muy grave por la debilidad de su sistema de salud pública. Por ejemplo, Ecuador tiene cinco veces menos camas de cuidados intensivos per cápita que Alemania. Además, el presupuesto nacional de Ecuador, que ya estaba debilitado antes de la pandemia, depende en gran medida de ingresos petroleros que están cayendo aceleradamente. Sin embargo, Ecuador continúa el servicio de su deuda externa con la esperanza de obtener nuevos préstamos. Pero ¿a qué precio? Alemania también está pidiendo préstamos para su gigantesco paquete de rescate. Pero los bonos del gobierno alemán a 10 años ofrecen un interés negativo de apenas 0.5%, mientras que los bonos del gobierno ecuatoriano tienen una tasa de interés positiva del 9,5%. Una pequeña pero amarga ilustración de la despiadada realidad de los mercados financieros. La situación actual en Ecuador es extremadamente preocupante. Las respuestas estatales ante los impactos socioeconómicos y de salud ahondados por la crisis son insuficientes. Este es un tiempo para quedarse en casa, si se puede, pero sobre todo es un momento para la organización social y la acción política. Estas son claves para contrarrestar los monumentales desafíos socioeconómicos que enfrenta la mayoría de la población. La situación social y la acción política. La solución social y la acción política. La solución social y la acción política. Gracias por ver el video.